Mira Eduardo, tu hijo. Si lo ves, está precioso. Si lo ves al Rocky. Bien cariñoso el Rocky. Toma Rocky, toma agüita. Toma agüita Rocky. Toma, toma. Muéstrales por donde posiblemente se haya escapado. Hay una colcha ahí. En esta nave. Mira, mira lo que está pero contento. Se siente libre. Se siente libre, si lo ves. Oye. Cosita. Cosita con pelo. Uy. Uy. ¿Ves? Qué hermoso. Míralo como juega. Así lo ves como es. Lindo. ¿Ve? Y ya lo ves. Son. ¡Gracias!